Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres. Increíble, mi nombre es Leti Peña y hoy es tu día favorito de la semana porque es el día de la semana en el que todos nos preguntamos, ¿este artículo en verdad funciona? Y bien, te voy a decir de qué se trata este, el día de hoy, ¿ok? Este es un artículo, bueno, es un producto, mejor dicho, que salió en un tema de conversación con la familia porque resulta que estamos ahorita pues en la construcción de un espacio ahí para la casa y pues obviamente están, las personas están trabajando en casa y hay muchas ventanas y todas las ventanas estaban como súper sucias, así mal. Y entonces mi hermana llegó a visitarme y yo me estaba quejando diciéndole, ay no manches, mira qué horrible está aquí la casa y no me gusta cómo se ven las ventanas. Me pareciera que trajeras, dijera mi hermana, parece que traes nube en el ojo, así horrible. Y la cuestión es que, bueno, me dijo, mira hermana, espérame aquí tantito porque nosotros, ellos tienen una distribuidora de aceites lubricantes de la marca Acron y Mexicana Lubricantes. De hecho, por aquí les voy a dejar sus redes sociales para que se pongan en contacto. Tal vez esta es una empresa que no es como tan común llevarla, pero por lo mismo creemos que habrán cosas que no nos van a funcionar en casa. Sin embargo, cuando hay gente como yo que nos la pasamos viendo de ver dónde ponemos el huevo y que queremos ver más y más y más, pues investigamos y llegamos a conclusiones súper buenas. Así es que mi hermana se ponió y me dijo, ¿sabes qué? Dame chance porque en el vehículo, pues obviamente ellos traen. Te voy a dar un poquito del que tenemos para que lo pruebes y si te gusta, pues obviamente vas y lo compres. Y pues obviamente después de ver el resultado dije, no bueno, yo les tengo que compartir esto a la gente de YouTube. Así es que fui a la distribuidora por mi líquido limpia para brisas, donde además el costo es mucho más económico que en las estaciones de servicio. Estos productos, pues como son para vehículos, miren aquí dice, como son para autos, pues obviamente lo consigues en como refaccionarias y así, y en las estaciones de servicio, pero ellos son los que se encargan de hacer la distribución en todo lo que es la zona o la región, no sé cómo está el rollo, y pues tienen costos un poquito más abajo que en las estaciones de servicio. Así es que bueno, les voy a decir qué fue lo que ya platicando con ella y leyendo, y obviamente viendo el resultado en la casa, me gustó. Este es un producto que está elaborado precisamente para los vehículos, entonces es súper importante que no quede como esta película, como grasosa, ¿sabes? Que se vea así literal, como, 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 no sé, como borroso, porque pues obviamente eso pues sería muy grave en la cuestión de la manejada, ¿va? Entonces también hace una limpieza, es una limpieza inmediata, tiene que ser rápida porque es solamente con el pasón de nuestro limpia para brisas, remueve los residuos de insectos, obviamente pues porque andas sin el coche y demás, este, pues ahí cae como excremento de aves o este, o cuando está el coche parado, sin residuos en cristales y o superficies metálicas. También quiero limpiar mi refrigerador porque llovió y hay como una gotera específicamente ahí que avienta avienta como todo el chisperío ahí en mi refri y quiero ver cómo queda. Acondiciona plásticos en limpiadores y ductos, obviamente porque esto se tiene que poner directamente en el contenedor del agua para los limpias para brisas y pues son los plásticos de limpia para brisas lo que nos están ayudando. Así es que en esta ocasión este producto yo lo voy a dividir, vamos a poner mitad de agua y mitad de producto y voy a utilizar este atomizador que tengo aquí para poder hacer mi mezcla y trabajar con mis ventanas. Bien, te muestro, el producto está así, esa es la botella y mira, viene completamente sellado, entonces debes ver que tenga el sello de autenticidad aquí de la empresa y bueno, acá lo levantas, me choca que queden cositas así, no me gustan este tipo de tapas porque hasta que no la vea limpia tengo un serio trastorno obsesivo compulsivo, ok, ya lo voy a dejar. Y para todas las personas que les guste como saber cómo está hecho y para qué sirve y demás, les voy a dejar por aquí la página que encontré que es así, www.acron.com.mx donde puedes ver toda la información sobre este producto y sobre todos los productos que repito son para autos de la línea de Acron y Mexicana de Lubricantes. Y bien, la página se ve algo más o menos así, recuerda www.acron.com.mx y ahí puedes ver todos los productos, este paquete está increíble, lo vamos a ver más adelante y también todas las especificaciones para qué sirven, cómo utilizarlos, bla, bla, todo lo que tienes que saber acerca de cada uno de ellos, te repito, son como para vehículos, ahí está, limpia para brisas, pero bueno, tienes toda la información directamente de la empresa. Y bien, vamos a hacer la combinación y aquí tenemos mi botecito y le ponemos pues mitad del bote de líquido limpio para brisas y esto es agua natural, o sea, es agua de la llave y otro poquito así, ok. Y muy bien, vamos a empezar y el primer espejo que me está gritando límpiame es este que está justamente detrás de ustedes. Pero miren, miren cómo se ve esta parte como que es la más sucia, vamos a ver cómo queda después de el limpia para brisas. No, y miren, miren, nada más le pasó aquí en la caída, miren. Miren, nada más en la caída, miren cómo se ve. Ok, miren cómo se ve, miren cómo quedó aquí y cómo se veía. Miren, 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 se ve súper transparente, órale, qué chido. Ok, vámonos ahora al horno. Y es que a veces yo también estoy limpiando, estoy lavando y caen gotitas y se van marcando aquí, ok. Ok, entonces, limpiadito, pues queda así, ok. Lo que le estamos quitando es el polvo, así es como queda, va. Pero pues todavía se ve ahí como opaco. Entonces vamos a ver qué onda con esto. Ya las rayas no se ven. Y ven que con la primer pasada, o sea, con la pasada nada más del trapito, pues quedaron, te veo las rayitas. Miren nada más qué chido quedó esto. Mi, mi, mi refri está como salpicado, miren, ahí está. Aquí se ve. Ahí está. Ahí quedó. Miren nada más. Miren. Muy bien. Este pizarrón tiene escrito literalmente, literalmente, tres meses. Y ven que luego se va pegando. Miren. Las líneas y los horarios y aquí arriba son este, son con, ¿cómo se llama esta cosa? Indeleble. Por eso es que no se quita. Y regularmente este rojo, cuando yo lo usaba con el agua y así nada más, me dejaba como líneas. Miren, miren qué bien. O sea, como la mancha. Miren, todavía aquí se ve. Por aquí hay unas partes que se ve todavía rojito. Así. Listo. Y bien, chicos, ahora sí les voy a decir cuál es mi opinión acerca del líquido limpia para brisas de la línea de Acron. Vamos a tomar en cuenta que este fue un producto que me costó 41 pesos. Yo lo adquirí en la distribuidora Catis. Este, la distribuidora se encuentra aquí en Salina Cruz, en la carretera Transísmica, frente a la gasolinera Periquín. Ahí están ellos. Ellos son los distribuidores. Por eso creo que tienen un precio todavía un poquito más abajo del precio general que está en el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué me gustó? Porque tomando en cuenta que esto es un litro, más o menos, el que yo solía comprar es el de Mr. Musculo, que te cuesta como 50, 55 pesos por ahí. Trae el atomizador, pero bueno, esta onda cuesta 15 pesos. Ahora, si te cuesta 41 y 15, pues ya son 56. Pero, este, recuerda que trae un litro y además lo puedes diluir. Yo lo diluiría 1 por .5, es decir, un litro de líquido por medio litro de agua. Y si lo vas a poner aquí, pues que sea más líquido que agua, ¿ok? Este ventanal que está aquí atrás, por lo menos, quedó súper bien. También, este, el área de la, del horno en mi, en mi estufa y el refrigerador. Los tres son, ahora sí que ambientes diferentes, porque en el del horno, pues hay comida, que son los residuos orgánicos. Y también, de pronto queda un poquito de aceite, pues lo que se utiliza para cocinar que brinca. Y en el otro, en el otro, en el refrigerador, hay pues todo lo que es como el sarro que se va formando por el agua, que tampoco fue como que años. Ponte tú que, esto se salpicó y se manchó. No lo había limpiado y lo dejó bastante, bastante bien. Y este, que fue el pizarrón. Este pizarrón tiene literalmente tres meses que lo escribí la última vez. Así es que si tú eres profesor y tienes que utilizar como estos atomizadores para limpiar tu pizarrón, bien puedes comprarte este y yo creo que te va a durar bastante y te va a ser muy efectivo. Y obviamente mucho más económico que los productos estos que son también para limpiar los pizarrones, que salen como carísimos y son como un cuarto de litro nada más. Así es que resumiendo, en cuanto a costo-beneficio, creo que está bastante bien. Un costo muy accesible con un beneficio grande. Tampoco es algo como que lo pongas y ya te deja todo el vidrio blanco o transparente. Sin embargo, es muy bueno el resultado que obtienes al utilizar. Y bien, no me queda más que recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en esta esquinita que está aquí. Por supuesto que le des clic al botón me gusta de ahí abajo, que lo compartas con quien tú quieras compartir esta información. Sobre todo también que me sigas en mis redes sociales porque es la mejor manera en la que tú y yo podemos estar en contacto directo. Obviamente activa la campana de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un video nuevo. Y como siempre te recuerdo, mi nombre es Leti Peña y yo te mando un beso enorme. ¡Chao!